Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, nos encontramos con el Secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, quien nos hablará sobre el atentado que hubo en la subestación de policía en La Mata, donde hubo tres policías heridos. Y nos hablará también sobre la seguridad que va a haber en estos momentos en el Departamento del Cesar. Bueno, sí, estuvimos ayer precisamente en La Gloria, en jurisdicción de La Mata, como corregimiento de La Gloria. Estuvimos haciendo presencia en la estación de policía, el cual sufrió un atentado de un grupo terrorista, se puede enfocar como un grupo terrorista, porque dispararon a Masalva, unos tatucos y obviamente ráfagas, gracias a la bendición de Dios, no impactaron a la población fuerte, a la población civil. Tenemos el par, estuvimos en Aguachica visitando a los policías que están heridos en el hospital Vicente Villafañez de Aguachica, ahí estuvimos haciéndole la visita a ellos. Primero como gobierno departamental del Cesar, a través de la gobernación, rechazamos este acto inhumano, un acto cruel contra los policías de la patria, policías que lo que hacen es defender la Constitución y la ley con todas las personas de Colombia. Nosotros rechazamos este, conminamos al mismo tiempo, conminamos a la Policía Nacional, al CTI, en avanzar de manera profunda en las investigaciones que se vienen haciendo por este atentado que se dio en el municipio de La Gloria. También tenemos que resaltar que gracias a la inteligencia de la Policía Nacional, se pudo evitar otro atentado, un atentado que se iba a cometer contra, en Aguachica, en la parte rural de Aguachica, en el corregimiento del Juncal, ahí se pudo capturar a una persona que en un camión transportaba cilindros con explosivos para hacer detonar este vehículo en el corregimiento del Juncal, que hubiese traído pérdidas de vidas humanas y que obviamente gracias a la inteligencia, a la preparación que se tiene por parte de Policía Nacional en los 25 municipios pudimos neutralizar este atentado. Bueno, esto es lo que señala el Secretario del Gobierno Departamental acerca del atentado que hubo a la estación de policías en La Mata y también las estrategias que se van a implementar para mantener la seguridad en el Departamento del Cesar. Para Noticias JM, Yarín Espino.